¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva simulación de Champions League. Vamos a simular ese Tottenham Juventus que decidirá quién avanza de ronda. En esta ocasión no lo haré contra la CPU, lo haré contra Christian, el primo de Manu, el de cracks. Íbamos a grabarlo contra Manu, pero bueno, por falta de tiempo y demás movides logístiques, pues no pudo ser. Así que, en cualquier caso, si queréis más simulaciones, partidlo a likes, suscribíos, que estamos ya reventando el canal. Vamos rumbo a los 60.000 y nada, vamos con el partido y ya me decís si pensáis que puede ser así o no. Bueno, 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 bueno. Chicos, aquí estamos Tottenham Juventus. Voy a jugar contra Christian. ¿Qué tal, Christian? ¿Qué tal? Primo de Manu. Manu se ausentó porque, bueno, venimos de grabar el PSG-Real Madrid y ya cogió y dijo, para mí estoy ahí suficiente. Lo tenéis en su canal, ya lo sabéis. Y dijo, el paso mandado. Sí, sí, sí. Bueno, Christian, ¿tú cómo te ves? ¿Mejor que Manu o peor? Yo dije que mejor. Es que tampoco es muy difícil eso, ¿no? Voy a ir fuertísimo, eh, con el Tottenham, ya te lo digo. ¿Has de dar algún tutorial a Manu de vez en cuando, tío? Ah, ya sé. Hostia, falta peligrosa con Pianic ahí, peligro, eh. ¡Ay, cago en que él se mete! Uy, uy, uy. Lloris, lloris. Bien, Arby. Bien, Arby. ¿Otra vez? No, hombre, no, Arby, no, no. Cago en la mar. Cago en itch. ¡Oh! Ojo, eh, ojo, 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 ojo con la Juve. Que me está poniendo muy nervioso la Juve. Vamos, Cristiano Sonaldo. Vamos, on. Vamos. Vamos, on. La cara de Chiellini. La cara de Chiellini. Acaba de quedar a la moda. Chiellini. Bien. Eriksen. Eriksen, Cristiano. ¡Ay, cabrón! Buena. El GG. Hay portero, hay portero, eh. Qué bien, qué bien. A ver. Uf. Uf. ¿Por qué no jugó así el París, el Ophi? No lo sé, no. Los jugadores no estaban concentrados, tío. Emery, que no hayas metido intensidad. Es Emery. Emery todos, tío. No, bien. ¿Cómo faltar, metro, tío? Pero, pero, ¿qué pasa, hermano? Pero, macho, que me pita todo. Sin sentido. El Pjanich le das 20 tiros y... A ver. Uf. Nada más. No, no, no. Está bonito ese juego, eh. No, 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 no. ¡Ah! ¡Bueno! ¿Quién fue? Manjuki. Así es bueno. ¡Oh, qué boleón, hermano! Ojo a la lluvia. Se adelanta. Pero, tío, Manjuki. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tío, es que va por mí el árbitro! ¡Arbitro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Marvi! ¡Qué fuera! ¡Oye, pero no ha creado! ¡Uh! ¡A la frontal! Eriksen. Vamos, Cristian. Llevas el 23, hermano. ¡Ah! ¡Qué gola, asco! ¡Oh! ¡Miradena, eh! ¡Con esa! ¡Con la derecha! Ahí, amigos, que Eriksen falta en la frontal, hermano. 93% gol. Bien, 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 bien. Los jugadores, eh, están igualitos. Buffon, Buffon. Ahí, a ver cómo fue. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Se voltearon! No saltó la barrera, eh. No saltó Chiellini. ¡Vamos, vamos, vamos! Déjamela, último, antes del descanso, Arbi. Déjamela, 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 déjamela. Déjamela, déjamela. ¡Ojo! ¡Qué gola, asco! Los árbitros de veras de la UEFA. ¡Qué fácil, je, pitar al Tottenham, hermano! Bueno, bueno, primera parte muy igualada, eh. ¡Ojo! Las estadísticas están ahí. Los números no engañan. Ahí está. ¡Oh! Está tocando bien la Juve, eh. Cuidadín. Hasta ahí. ¡Eh! ¡Sí, señor! ¡No tienes el mundo, eh! ¡Madre mía, macho! Ah, en la Pjanic, otro que no pega nada mal al balón. ¡Ah! ¡Qué travieso, buscando el palo del portero! ¡Mira, mira! ¡Ojo, eh! Por si las dudas, se lanza. Bastante juguetón. Hacemos la de Juan en corto. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Era de esa ya, para salir ahí. Eriksen recupera, ataca y todo. Está en todos los sitios. ¡No! ¡Tú! No, Manjuki no puede correr, o sea, no puede. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios, el lag! ¡Eh! ¡Ay, Dios, el lag! ¡Adiós, a Davinson! ¡Buf! ¡Ah! ¡Adiós, a Davinson! La derecha, no. No da una. Pego ahí. Nah. Empeiné, pero fuera, fuera. Están igualitos los jugadores, caché. ¡Vamos, Harry! ¡Vamos, Harry! ¡Uy, cabrón, me quedo ahí! ¡Por favor, Sánchez! Y se viene a la cámara, tira un beso, se besa el escudo, Sánchez. Tremendo mierda, eh. Bien, bien, Manjuki. ¡Qué golpeo seco, folia seca! ¡Qué brazo! ¡Oh, por favor! Ahí se ve. Y los tapados en agujones. ¡Ah, bestia! ¡Bestiazo! Ya se me hace mucha belleza, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no. No. ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué llorís bien! ¡Vamos! ¡Harry! ¡Ay, cabrón! ¡Harry! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Oh, ya! ¡Qué bárbaro! ¡No! Tienes de lealidad. ¡Aaaaaah! ¡No, sí! ¡Ah, ahora sí ya se recogió! ¡Tra Rafel! ¡A VER! ¡Ja, ja, ja! Agarra un segundo aire el Totem. Preg Mist hält. ¡Harry! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡ clarification! Por favor, más fuerte Ay, Dios No No, no, no Bien, bien, bien ¿Cómo haces eso para forcejear? Metió brazo ahí Es muy real Abajo, a muerte, eso es Balón, balón, balón Y acaba el partido con esa jugada No, 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 no Victoria, victoria Mira, mira, mira cómo ha hablado el Tottenham Y ganamos, no sé qué título nos dice aquí que ganamos La Champions Virtual de ellos La Copa Asturias Ay, ay, tal cual Copa Asturias con invitados de Champions Bueno, yo creo que El partido tuvo muy igualado Muy guapo el partido, me gustó mucho Fue bueno, ¿no? ¿Cómo lo viste, Cristian, tú? Yo digo que se cansó mi Juventus Se cansó, empezó fuerte Eso es lo que pienso Sí Bueno, no pasa nada Para la próxima Ya juegas otro equipo Y no pasa nada Exactamente Pues nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Muchísimas gracias a Cristian Ahí Gracias igualmente A Manu Que tuvo ahí de hinchada De aficionado Aún más ahí sufriendo con la Juve Y nada Recordad que tenéis el Real Madrid O sea, el PSG Real Madrid En el canal de Cracks Nos vemos en la próxima En próximas simulaciones Próximos vídeos Próximos no se sabe lo que puede ser Chicos Bueno, un abrazo Muchas gracias Saludos Chao Adiós.